Te aseguro que hoy el marketing de influencers no es una opción. Cada vez más y más marcas invierten miles de dólares en influencers porque genera mucha cercanía y ventas. Mucha cercanía con la audiencia, con tus potenciales clientes. Si querés aprender a cómo desarrollar buen marketing de influencers, te voy a dejar una clase totalmente gratuita después de este videíto que grabé justamente para los alumnos de mi programa donde les cuento cómo hacer un buen marketing de influencers. Así que te dejo la clase a continuación y espero que te sirva. ¡Vamos, Río! Ya tenemos un poco de experiencia en este tema de marketing de influencers, de hacer colaboraciones con influencers. Entonces les voy a compartir un poco nuestra experiencia, algunos conceptos claves que deben manejar y sobre todo creo que lo más importante que se deben llevar de acá es el proceso. Cómo llevarlo a la acción. No les digo copiar y pegar lo que les voy a mostrar, pero sí está bueno ya tener una referencia, un proceso establecido y cual pueden seguir un paso a paso. Lo primero que nada, ¿para qué marketing de influencers? Las personas conectan con personas y sobre todo para las marcas que no humanizan su marca comercial y que no suben tanto contenido, les da cosas, sube contenido. El marketing de influencers puede ser una gran herramienta para humanizar la marca. Además, el influencer ya tiene su propia comunidad que confía en ellos y que incluso estarían dispuestos a comprar un producto que recomienda el influencer. Por lo tanto, el influencer se convierte en un referente para muchos. También te ayuda el marketing de influencers a posicionar tu marca, porque si Messi sube una historia hablando sobre vos, es Messi, ¿no? Y bueno, a menor escala con otros influencers o personas conocidas. Entonces, creo que el para qué está claro desde el punto de vista de ventas, de posicionamiento y podemos entenderlo como otro canal de publicidad del cual yo les recomiendo que tengan un presupuesto por mes para esto. Hay diferentes tipos de influencers según el tamaño de su audiencia. Tenemos desde los nano influencers hasta las celebridades que tienen más de un millón de seguidores. Tenemos desde los nano influencers que tienen entre mil a diez mil seguidores hasta los que tienen más de un millón que ellas se consideran celebridades, ¿no? O mega, mega, mega influencers. Independientemente al nombre y a la cantidad específica, lo que quiero que hoy se lleven es a cuál influencer contrato. Yo les recomendaría, mi recomendación es que contraten micro o macro influencers. Influencers que estén entre los diez mil a quinientos mil. ¿Por qué? Se entiende y después de hablar esto incluso con otros marketers que los influencers más grandes son realmente muy caros. O sea, los influencers que más cobran obviamente son los mega influencers y las celebridades. Y tienen una audiencia muy amplia. Es decir, no tienen un nicho muy concreto. Por ejemplo, vamos con el caso de Messi de nuevo. Messi lo sigue un montón de gente, incluso de países, de distintos países. Entonces, tal vez si vos vendes un producto de forma local, no te sirve por lo que te va a cobrar Messi, nunca vas a tener un retorno de la inversión de esa mención que él te hizo. Entonces, está claro que los mega influencers y celebridades por ahí son para empresas más grandes, para Coca-Cola o... Me refiero a empresas que... McDonald's, yo qué sé. Que tengan presencia en todo el mundo o en varios países. Después, los macro y micro influencers lo que tiene interesante es que generalmente tienen comunidades más locales y apuntan a nichos más concretos, tienen una audiencia más definida. Entonces, suelen generar mejores resultados. Yo me iría por los micro influencers en principio. ¿Por qué dejo de lado los nano influencers? Los que tienen entre mil a diez mil. Sobre todo por una cuestión de alcance, ¿no? Entiendo que van a ser los influencers que tienen menos alcance, pero te pueden servir porque por ahí te van a cobrar muchísimo menos que un influencer más grande y te puede servir para humanizar la marca. Y si es un influencer que a vos te gusta y conectas con él y que lo seguís y te gusta el contenido, por ahí lo podés pensar como algo a largo plazo. Y por ahí, si el influencer después tiene 500 mil seguidores, se va a acordar de vos y va a querer seguir trabajando contigo. Busquen, por favor, influencer alineado a la marca. ¿Qué quiere decir esto? Buscar un influencer alineado a la marca. Si vos tenés una marca que vende productos enfocados a los veganos, investigá al influencer, mirá sus videos, mirá sus historias para saber si está alineado a los valores de tu marca. Porque, ¿qué pasa si vos vendés productos de veganos, y contratás un influencer porque ves que tiene muchos seguidores y después te das cuenta que el loco todos los días sube fotos comiéndose un tremendo churrasco de carne y sale a cazar los fines de semana. Es como que está completamente en incoherencia. Y ahí les puse igual un ejemplo extremo, pero esto lo podemos llevar a menor escala con comentarios que ese influencer puede hacer y que por ahí tu marca no esté alineado y tus clientes mucho menos. Entonces, tener cuidado con quién trabajamos, más allá de esto de la cantidad de seguidores y demás, que realmente el influencer y la audiencia tiene alineados a tu marca. Después podemos entrar, bueno, Nacho, pero podemos analizar las métricas y meternos y ver cuál es el engagement y en profundidad analizar cuestiones más numéricas. El influencer sí, podemos analizar cuestiones más concretas de esta influencia. Pero al final, si vos entras al perfil, te vas a dar cuenta más o menos cómo son los números e incluso en la etapa del acuerdo vos podés pedirle que te pases capturas de sus métricas. Por ejemplo, de las historias, porque las historias no son visibles. Vos no podés ver cuántas personas le ven sus historias, pero sí podés ver cuántas personas en promedio le ven sus reels o cuántos likes tiene. Entonces, vos más o menos ahí ya te haces una idea del engagement y ves si la gente, su audiencia está comprometida o no. Entonces, por eso es que acá uno profundizo en eso porque es algo simple de ver. Ya cuando entras a ver al influencer, analizar su comunicación, te vas a dar cuenta si su audiencia interacciona o no. Ahí ese análisis, obviamente, hay que hacer. Nosotros, por ejemplo, para uno de nuestros clientes, lo que hicimos dentro de Notion, que es una plataforma como para tomar notas, hicimos un documento en el cual nosotros apuntamos la lista de los potenciales influencers con los que pensamos trabajar. Entonces, todos los meses vamos agrandando esta lista de potenciales influencers con los que podríamos trabajar en un futuro. Tenemos anotado cuál es el proceso de selección e implementación de los contenidos con los influencers. Entonces, hay un proceso escrito en el cual establecemos cómo vamos a trabajar con los influencers y eso queda para el futuro. Hay un acuerdo, un acuerdo de ejemplo, que es el acuerdo base, el cual lo que hacemos es, tomamos ese texto y lo modificamos según el influencer y el acuerdo con el influencer que vamos a hacer. Y después lo que guardamos es una página con histórico de acciones con influencers. Cuál es el acuerdo que tenemos dentro de eso cada uno de los influencers con los que trabajamos y dentro dice el nombre del influencer, ingresás y ahí tenés la acción que se hizo, cuánto nos cobró, qué resultados tuvo ese contenido, cómo impactó en ventas y demás. Entonces, les dejo esto como referencia para que se lo lleven y tengan ustedes también un lugar donde guarden toda esta información que me parece clave. Bueno, los seis pasos para contratar a un influencer. Los seis pasos son el contacto, definir a ese influencer y contactarlo, pedirle un presupuesto, generar el acuerdo, planificar ese contenido, es decir, visualizar ese contenido, cómo lo van a hacer, cómo va a ser el guión, cuál va a ser la idea en general de ese contenido, es decir, si va a ser un contenido para generar ventas, para humanizar la marca, establecer objetivos, es como toda la parte más de planificación con esa influencer, de qué se quiere hacer con esos contenidos, qué se va a salir a decir. Y en esto de planificación, ya que es un tema que más adelante no profundizo, muchas personas me han preguntado, Nacho, ¿y a la influencer le tengo que dar un guión muy marcado? ¿El paso a paso de lo que tiene que hacer? ¿O ya le tengo que ir con la idea? Eso es personal. O sea, hay marcas como, o sea, marcas muy top, Sedal, ponele, he visto casos donde hay marcas que trabajan, marcas muy grandes, que al influencer le dan total libertad de hacer lo que quieran, es decir, le dicen, ¿cuánto nos cobrás por un reel? Listo, y confían ciegamente en influencer, y hay otras marcas, que he tenido el caso de ver eso en la cancha, de marcas que te piden el guión, de lo que vas a decir palabra por palabra, de todo el contenido y vos tenés que respetar ese guión que les dan. Y hay otras marcas que, por ejemplo, lo que hacen es le dan al influencer el guión, y eso vos lo tenés que dejar claro antes de hacer el acuerdo, porque el influencer tal vez no te cobra lo mismo, si vos le das total libertad para laburar y hacer el contenido como él quiera, o por otro lado, si vos le vas a dar un guión de lo que tiene que decir. Incluso muchos influencers tal vez ni siquiera quisieran trabajar contigo si vos le das un guión. Ya de por sí les voy adelantando que los influencers son bastante quisquillosos en ese sentido, y con razón, porque si el influencer hiciera lo que les dice la marca, la audiencia no conectaría con ellos, porque termina siendo un contenido tal vez muy estructurado y frío. Entonces es clave dejarle al influencer hacer un contenido que él sepa que va a conectar con la audiencia. Al final él sabe lo que su audiencia quiere. Bueno, después tenemos la etapa de revisión y cambios y publicación de ese contenido. En cuanto al contacto, cómo contactarte con el influencer, bueno, por donde te conteste. La verdad que hay influencers que tienen muchos seguidores, entonces es difícil hacer que te conteste, pero todos los que se dedican profesionalmente a esto tienen un mail comercial. Entonces preferentemente por mail, sino por Instagram, WhatsApp o incluso hacerle una llamada telefónica si es posible. En cuanto al dinero o el presupuesto, hay tres formas de pagarle al influencer. En plata, en canje de productos o una combinación de ambos. Dinero y canje. Eso tiene que ver con el acuerdo que generen con ese influencer. Hay influencers que si tu producto no le sirve, no te van a aceptar canje, va a ser únicamente por dinero. Y hay influencers que capaz que les gusta la marca, les gustan los productos y le dicen, dale, mandame productos, pero también quiero plata. Entonces eso es algo que se habla con el influencer. En cuanto al acuerdo, cómo hacer el acuerdo con influencers? Qué tiene que estar por escrito? Los plazos de grabación y entrega del contenido. Es decir, nosotros, por ejemplo, con un cliente que hacemos marketing de influencer, lo que hacemos es poner que el plazo es de tal fecha a tal fecha, se tiene que grabar y de tal fecha a tal otra, se tiene que entregar el contenido o publicar. Ese contenido es importante. Acá un paréntesis. El contenido, este contenido, ustedes eligen cómo se distribuye. Opción número uno, que el influencer lo publique y les mande a ustedes un colaborativo para que aparezca en el perfil de influencer y en el de ustedes. Si es un reel, por ejemplo, si son historias, el influencer lo sube y se etiqueta. O la otra opción puede ser que el influencer les pase el contenido y ustedes directamente lo publican en su perfil. Yo me iría más por la primera opción. Después, bueno, en el acuerdo tiene que estar el acuerdo económico de la plata por escrito. Tiene que estar la política de pagos. Si le van a pagar el 50% antes, el 50% después o al finalizar el contenido, al publicarse el contenido. Cuántos días después de que se publique el contenido. Nosotros, por ejemplo, con el último acuerdo que hicimos con un influencer, hicimos una política de pagos que, desde que el contenido se publicaba, se le pagaba a 30 días. Por ejemplo, cantidad de contenidos y formatos. Es decir, si va a ser un reel, si va a ser un reel más una mención de historias. Si son historias, cuántas historias tiene que publicar. Eso tiene que estar por escrito. Calidad del contenido. Es decir, si va a ser grabado en HD con un celular de gama media, de gama alta, con una cámara profesional. Eso tiene que estar. Cantidad de modificaciones que ustedes les pueden llegar a pedir a ese influencer. ¿Cuántas modificaciones le pueden llegar a pedir? Yo nunca le pondría más de tres modificaciones, porque yo me parece hacerle perder fila de tiempo a la influencer. Entonces, máximo tres modificaciones me parece. Posibles usos del contenido. Quiere decir que, tal vez ustedes, usan ese contenido después para hacer anuncios, o para publicar en otras redes sociales. Está bueno que lo dejen por escrito, si es que le van a dar más uso a ese contenido. Y, muy importante, las causales de cancelación. Es decir, ¿qué puede causar que ustedes deban cancelar el acuerdo? O sea, y no continuar con ese influencer. Por ejemplo, si el influencer sube un contenido que no está alineado a, por ejemplo, no sé, el influencer algún día se vuelve loco y empieza, unos días antes de que se publique el contenido, empieza a publicar contenido hablando sobre política, por ejemplo. Y eso es algo que vos no estás alineado con eso, y es algo que puede afectar tu marca y lo que sea. O el influencer se pone a hacer contenido con la competencia. Eso vos también tenés que poner por escrito, si es una causal de cancelación. Que tenga, por lo menos durante un mes, o durante el tiempo que vas a publicar ese contenido con el influencer, o días antes y días después, no publicar contenido con otras marcas del rubro, si es que para vos es importante. Todas esas causales tienen que estar escritas. Y diferentes estrategias que podés implementar con el influencer son, por ejemplo, acciones en fechas especiales, por ejemplo, día del niño. Si ese influencer sabés que lo siguen muchos padres y madres, y vos vendés productos para niños, podrías hacer un contenido, no sé, una semana o dos semanas antes del día del niño. Promocionar un producto con un cupón de descuento que únicamente tenga el influencer. Y eso lo interesante es que te permitiría medir las ventas que llegan por el influencer, porque le haces un seguimiento a las ventas que se tenían con ese cupón. Y finalmente, tal vez vos no tenés un objetivo comercial tan marcado, sino que simplemente humanizar la marca y llegar a una nueva audiencia. A nuevas personas que te sigan y que sean parte de tu comunidad. Como te decía al inicio de este video, esta es una clase gratuita que es parte de un programa formativo para emprendedores que buscan aumentar las ventas de su negocio. Si te interesa ser parte de este programa, vas a encontrar en la descripción de este video los diferentes medios de contacto para justamente escribirme y ponerte en contacto conmigo. Así que si te gustaría ser parte de este programa formativo, te invito a hacer clic en ese link ahora mismo. ¡Vamos arriba!